Hey, que tal chavales, aquí soy Motorbuenocho, estoy en Black Ops 2, buscar y destruir, ahí estoy yo Y lo que me acaba de ocurrir es una cosa muy extraña Bueno, os la quiero mostrar, atentos eh, estoy ahí campeando, no veo que pase nadie Tiro un tomahawk contra la pared, no se si lo veis que está aquí flotando el tomahawk Y uno de repente sale, y dice, ostras me lo voy a comer yo, no, eh, y le mato O sea, el portador de bombas, le doy en el pie, y ya sabéis que en el Black Ops 2 es un tomahawk que en el pie es mortal Bueno, y le he matado, pero de rebote con la pared, o sea, mira, otra vez O sea, increíble, no, es que, no hay palabras O sea, vamos a verlo otra vez, por favor A ver si ocurre, estoy ahí buscando, no encuentro a nadie Tiro un tomahawk contra la pared, ahí, y se muere O sea, increíble, increíble Yo me voy de rositas, y aquí se acaba la cosa Aquí aparece uno que claro, se llevan las bombas, porque no me he dado cuenta de que ese era el portador de bombas Y ya está Bueno, esto ha sido todo, espero que os guste, dadle a like y favoritos, que ayuda mucho Y gracias, hasta luego